Bueno, Marcos, triunfo importante hoy, se empezó a acabar mucho el partido, ¿qué pasó? ¿Cómo lo pudieron resolver, no? Sí, triunfo muy importante, sabíamos que iba a ser duro como después se dio el partido. Tienen buenos jugadores, ellos venían de una victoria con confianza y bueno, pudimos destrabar los pases, creo yo, a la defensa y a ser muy inteligentes en el ataque, creo que trabajamos buenos tiros. Bueno, hicimos trabajarlos muchos en defensa, los desgastamos y eso nos permitió sacar las ventajas que sacamos. Jugaste 8 minutos, ¿cómo te sentís físicamente? Dado que fue muy físico el partido, ¿no? Bien, bien. Ayer con Islas Virgenes se rotó bastante el equipo, entonces no fue el partido de los más exigentes. Llegamos bien hoy, ahora tenemos un día libre mañana para recuperar y ya el martes de nuevo a esto. Pero bueno, nos preparamos muy bien y físicamente estamos en buenas condiciones. ¿Cómo te sentís en la ofensiva? Encontraste muchos tiros, muchos puntos, se te alimentó bastante, ¿cómo te estás sintiendo en la ofensiva? Bien, la verdad que bien. Soy consciente que el potencial nuestro más que nada está en los perimetrales, ¿no? Y en Tortu, que está notando muchísimo. Pero depende de mí no ser inteligente, buscar los espacios, moverme bien y voy a encontrar buenos tiros. Un trato.